Amigos lo que quiero mostrarles es siempre me han preguntado tema un poquito de rentabilidad los temas de los búfalos voy a tratar en unos dos minutos poderles explicar cómo es el tema del búfalo cuando tenemos la posibilidad de ordeñar hay un eslogan que dice búfala que no se ordeña es como tener un auto y no manejarlo vamos a crear una ecuación muy sencilla referente al tema de una búfala de muy alto nivel podría estar dándome cerca de 3.000 3.500 litros de leche una de muy buena entre 2.000 2.500 nosotros vamos a tomar en cuenta de que nuestras búfalas nos pueden dar en su lactancia entre 200 250 270 10 que es su lactancia solamente mil litros de leche y tenemos la constante de que mil litros de leche por cada cinco litros de leche damos un kilo de queso haciéndolo un kilo de queso bastante bueno debería de costar fácil en el mercado unos 10 dólares entonces decimos de que si me una búfala me va a dar mil litros de leche en 200 días pudiera tener 200 kilos de queso 200 kilos de queso a 10 dólares en el mercado eso podríamos llegar a tener dos mil dólares tenerlo si le quitamos un 20 un 30 por ciento a ese dos mil dólares porque el saldo puede ser para los comercializadores estaría quedándome cerca de mil 500 dólares en lactancia con una búfala relativamente no de la mejor calidad de mil litros en su lactancia pero también tenemos que sumar de que esa búfala en esos 10 en esos siete meses que serían los 200 días ya tendría un bucerrito de cerca de 280 kilos 200 kilos que significa con los mil litros de leche yo tengo 200 kilos de queso a 10 dólares 2000 menos un 30 por ciento estaríamos hablando de unos mil 500 dólares que ella me podría dejar aparte si ella me deja una hembrita esa hembrita al de este de 7 8 meses por lo bajo está costando cerca de los 400 a 500 dólares y si fuera un macho barato pero muy barato estamos hablando 350 400 dólares si hacemos esa suma 1400 1500 más 500 dólares o 400 estamos hablando que una búfala en un año calendario 200 días o 270 días 10 11 meses ella me está dejando cerca de 1900 dólares en un año si lo comparamos por ejemplo como una cabaña en la cual vamos y compramos animales de alta genética ese animal de alta genética está costando 1700 1800 2000 2500 dólares 3000 dependiendo de dónde lo compro si es el remate o no pero necesita pasar 24 meses para ese toro para que él pueda estar y entrar en servicio entonces una búfala mi búfala con mil litros que bastante no es tan bueno que digamos esa lactancia con buena comida me pudiera dejar en un año cerca de 1800 1900 dólares como le saqué la cuenta y en dos años pudiera dejarme 3600 dólares pero si tendríamos que ordeñar la y en ese lapso de tiempo tendríamos que tener dos bucerritos eso es lo que quería compartir con ustedes el tema de enfocar la este animal como una rentabilidad que te lo que ha sido el tema de enfocar la esta noche y y y y y Gracias.